La Asociación de Mujeres Ventana Abierta se suma a las movilizaciones que se han convocado en toda España para mostrar la repulsa contra el auto que ha dictado la Audiencia Provincial de Navarra que deja en libertad provisional a los miembros de la manada para abonar una fianza de 6.000 euros cada uno, por lo que desde la Asociación se ha convocado una concentración en la puerta del Ayuntamiento a las 9 de la noche.